Ahora, están de moda las series, ustedes saben que las series, las biografías de los grandes artistas y de los grandes deportistas, porque resulta, pasa y acontece, que van a grabar la serie de Julio César Chávez. El boxeador, quien ha dicho abiertamente que fue muy amigo de grandes narcotraficantes mexicanos, pero eso no quiere decir que haya hecho negocio con ellos. Es un tema complicado, Sandra. Sí. Es un tema complicado. Veamos a continuación el reportaje de esta, Julio César Chávez. Contundente y firme en su respuesta, así se mostró el ex boxeador mexicano Julio César Chávez ante la pregunta sobre sus amistades con líderes del narcotráfico. Sobre todo, tú dices una cosa, que quede bien claro. Eran mis amigos, yo no andaba en el narcotráfico, que es bien claro, ¿no? Una cosa es tener amigos y otra cosa es ser narcotraficante. ¿Entiendes? No, no te confundas. Por favor. Sí. Pero ¿acaso le ofrecieron desarrollar algún negocio ilícito? No, gracias a Dios no, gracias a Dios no, porque en primer lugar yo no tenía necesidad de eso. Si no, no me hubiera dedicado al boxeo, ¿me entiendes? Simplemente los conocí, eran mis amigos, me invitaban a sus casas. Acuérdate que soy de Culiacán, soy de Culiacán, Sinaloa, y en Culiacán, Sinaloa... Pueblo Chico. Pueblo Chico, ¿cómo se dice? Infierno grande. El deportista con grandes títulos mundiales se reunió con parte del elenco y con la prensa para hablar de su serie donde retrata toda su vida. Le voy a ser sincero, cuando me dijeron que era Armando, la verdad me quedé así como... Yo pensé que iba a ser un William Levy, un... Un pato más carita, más guapo. Ya, ya, con eso queda claro, Julio, este, vamos a la siguiente pregunta. Sí, ya, 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 mi... Bueno, pero ni modo. Pero ¿sabes una cosa? No, la verdad que cuando conocí a Armando me quedé, me quedé este, eh, impresionado. Que lo pueda ver yo en vida, porque pues la mayoría de las personas que le hacen su serie o su película han fallecido y a mí me toca vivirlo en vida y... Ahora despierta América, el entorante. Oye, Orlando. Orlando, mira, tócame, mira, esa noticia. A mí también, me dejó frío, Orlando. Es un tema caliente, complicado. Sí, ¿verdad? Sí, 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 porque eso siempre... Eso siempre da para hablar, ¿no? Para comentar, para especular.